Tras el fallecimiento de Silvina Luna, el pasado 2 de septiembre, debido a complicaciones médicas que aparentemente surgieron como resultado de una cirugía estética realizada en 2011, se revelaron los resultados de la autopsia. En una entrevista con medios, el abogado señaló que el cuerpo de Silvina estaba lleno de material pesado y duro, como piedras, que podría estar relacionado con la cirugía a la que se sometió para mejorar la apariencia de sus glúteos. Se especuló que a la famosa le pudieron haber inyectado una sustancia llamada metacrilato, un polímero termoplástico que se utiliza para hacer la fabricación de prótesis óseas y dentales, aunque aún se requieren exámenes específicos para confirmar la presencia de este material, que aparentemente se extendió a algunos de sus órganos. No es la primera vez que un artista muere por causas similares, y muchos lamentaron su fallecimiento en las redes sociales, pidiendo justicia y promoviendo la aceptación de uno mismo sin modificar el cuerpo.